Música ¿Qué pasa? Para que salga. La verdad es que los niños por ahí tienen que cruzar para ir para el Conagari. ¿El nombre es suyo? Para que se me eche de brito. Dígame la situación cuando llueve el muchacho para ir a la escuela. Los niños tienen que ir para la escuela, para ir a la escuela, para el Conagari, para el liceo, para la policlínica. Y cuando llueve no se pueden cruzar por ahí. No pueden ir a la escuela ni pueden estudiar ahí. Los niños tienen que cruzar y ver la condición. ¿Cómo se llama esto aquí? Bijao. Bijao, estoy viviendo con Manhattan. Están pegándonos de tubitos, como Dios nos ayude y con ti eso no nos llegue. ¿Qué hay que sentir con el agua? Hablable. Miren por favor, estamos dando lástima por chines de agua. Tengamos que en vez de durar dos días sin bañarnos, estén todos los baños de aseo. Por falta del agua y nos robamos unos tubitos ahí. Y cada rato los aparatos no los rompen. Por favor, recuérdense que somos humanitarios igual que ustedes. Hasta aquí llegamos. Dile. Dile, ayúdame, presidente. Dile, dile, dile. Dígame la circunstancia aquí. A Franklin Romero, por favor, haz algo por nosotros porque tú estás haciendo por todo el mundo, menos por Bijao. Y te escribo por todos los lados, Instagram, y tú me ignoras. Haz algo por nosotros porque tú venías a buscar votos. Aquí no hay luz, no hay calle, aquí no sirve nada. Bijao es atrasado. Vivimos como los cavernícolas. Hagan algo por nosotros. Bye. El nombre es Víctor Graviel. Dígame, ¿cuál es la denuncia aquí, la situación aquí? Bueno, la situación de aquí es crítica, sinceramente. Yo les voy a explicar. Tenemos cuatro y pico de años aquí y ninguno de los políticos se han acercado a echarnos la mano. Nada más vienen a buscar votos. Y el que yo vea en estas elecciones que ven a buscar votos, nada más, va a pedrar, a pedrar limpia para afuera. Porque aquí nadie viene a hacer, nada más promete. Muchas gracias. Cuatro años con un afirmado de calle y no nos resuelven el problema. Y Bijao adentro es un barrio de los más viejos que se encuentra aquí en San Francisco de Macorrí. A cinco minutos de la ciudad. Y no es posible, mire cómo se encuentran las calles, que ni los burros pueden entrar aquí. Eso era todo. Cuando llueve, ¿cómo se hace? No, cuando llueve no hay quien saque los vehículos de aquí. Eso es con botas de goma que se... Y que no tenemos agua. Y no tenemos tuberías de agua, por favor, que pasen por aquí a auxiliano, por favor. ¿El nombre es suyo? José Rodríguez Marte, presidente de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza. Para la historia de los niños, por eso. Es que ahorita, el señor, yo soy profesor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tampo, vaya el señor, vaya acá abajo. Ya, vaya acá. yo estaba aquí allí y le digo a Nando y a un par de los que me había visto yo creo que yo estaba viajando ahora va a estar callecito también no hay temente por aquí en Detroit mi primo de camino como se siente mire vea como están esos caminos esos caminos están que dan pena vea si usted quiere denle una enfocadita para que tengan piedad de este caminito y le puedan hacer algo eso es de hija adentro que le hagan el favor de hacerle algo a hija adentro que mire como está la situación por ahí eso da pena cuando esto llueve no se sabe tenemos que pasar hasta en caballo si hallaron los caballos para poder pasar Martín Tejada, gracias hermoso